¡Eres el imbécil que se está metiendo en un negocio! ¿Qué pretende, dime? Necesito que me digas dónde está la mercancía. Yo no tengo la mercancía y yo le estoy diciendo que yo no la tengo. ¡No seas tan imbécil! ¿O qué me crees, pendeja? Yo sé muy bien que tú la tienes y vas a hablar ahora mismo. Yo no la tengo, señora. Mira, yo lo único que quiero es que por favor ya no me hagan más daño. Yo le prometo que voy a salir de su camino, pero por favor, ya yo quiero salir de esta vida. ¡Cállate, cállate! ¡Estúpido! ¡Lo van a hacer hablar! Necesito que hable y que me diga dónde está la mercancía. ¡Y si no habla, ya saben lo que tienen que hacer! ¡No te valen! ¡No está la mercancía! ¡Habla! ¡No la tengo! ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Eres una porquería! Viniste a mi vida a arruinarlo todo Te odio, te odio Y nadie puede enterarse de esto Y nadie puede enterarse de esto No se preocupe señor, todo está saliendo según lo planeado Necesito solo un poco de tiempo Ok Padrona, ¿te pasa algo? La cuya hablando por teléfono ¿Y eso a ti qué te importa desgraciado? Aquí la jefa soy yo ¿O quieres que haga algo indebido? Padrona, disculpe No fue mi intención No te pago para que estés escuchando conversaciones ajenas Lárgate de aquí porquería, no sirves para nada Ciérrame la puerta Vecino No te pago para que estés escuchando conversaciones ajenas ¡Suscríbete! Ey, la patrona últimamente está muy sospechosa, ¿no? Se pasa en la oficina con unos malestares todos raros y esas llamadas misteriosas Y mírale, usando ropa toda holgada, ¿sabes que ya no te usas esa ropa? No se preocupe, señor Todo está saliendo a la perfección Ya falta poco Eso está raro, bro Hay que investigar y ver lo que está pasando con ella Patrona ¿Qué quieres? No le tenemos buenas noticias Habla rápido, imbécil Acaban de confiscar la mercancía que teníamos en el barco Posiblemente hay un infiltrado ante nosotros ¿Qué? Mira, imbécil Lo mejor es que ustedes hagan su trabajo bien hecho Porque ustedes saben muy bien lo que les pasa a aquellos que me traicionan Alguien, lárguense de aquí ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Rápido! Uy, por si me puedo quitar esta porquería Ya falta poco para deshacerme de ti Ay, Dios Ay, Dios Aló Señor Todo salió según lo planeado Sí Solo falta una cosa Muy bien Ay, no puede ser Ay, ay, ay No voy a poder ser Este niño ya viene en camino ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro, te necesito en mi oficina ahora, Pedro! Patrona, señorita Patrona, detiene Quítame todo de encima Necesito que me ayudes No voy a poder hacer esto sola Pedro Busca toallas limpias Traes agua caliente Y consigue toallas Y ropa para bebé Pero no le vayas a decir nada a nadie Que nadie te veda, por favor Está bien, patrón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Este niño ya viene en camino Apúrate, idiota Apúrate Y cierra la puerta Trajiste todo lo que te pedí Sí, patrón Bueno, patrón Aquí le traje todo lo que me pidieron ¿Qué más quieres que haga? Ya te voy a ir Necesito que me cobras El bebé ya viene Apúrate Trajiste todo Ten la tijera a la mano Apúrate Apúrate Voy a dar indicación De todo lo que vas a hacer Pero necesito que te apures Y que me ayudes Porque este niño ya viene Ya viene Ayúdame Ayúdame Déjame ver ese patrón Escucha Yo no me puedo quedar Con este bastardo Vas a agarrar Y lo vas a llevar Al parque Donde le hacemos Las entregas De la mercancía Don Tito Escuchaste ¿Estás escuchando? Sí, patrón Lo vas a dejar ahí Ni un centímetro más Ni un centímetro menos ¿Escuchas? Sí, patrón Pero Si me ven salir Con el bebé Se dará cuenta Toda la organización No seas idiota Tú eres inteligente O eres bruto Imbécil Nunca la maneje Lo vas a hacer Porque donde yo Me llegue a enterar Que ellos saben Pues voy a saber Que fuiste tú Imbécil Y te voy a volver Conmigo para perro Ahora ves Y haz todo Lo que te estoy diciendo ¿A qué se puede enterar De esto? Está bien Por favor Apúrate idiota Apúrate 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 ¡SUSCRÍBETE! 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 Yo creo que este sería un buen lugar. No entiendo como la patrona tiene el corazón para abandonar a su propio hijo. Pero bueno. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Ay! ¿Quién ha tenido ese corazón tan duro para botar a esta criatura tan linda? ¡Ay, tan bello que está! ¡Dios mío! ¡Pero no te preocupes bebé! ¡Te voy a cuidar como si fuera mi propio hijo! ¡SUSCRÍBETE! 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 Cuando nos dimos cuenta que eres una traidora, te escuchamos hablando por teléfono y así nos dimos cuenta que eres una policía infiltrada. Así como matamos a tu esposo, vamos a acabar con tu vida también. ¡Eres una estúpida traicionera! ¿Cuándo no nos dimos cuenta a quién era realmente? ¡Nos traicionaste, estúpida! ¡Pues sí! ¡Mucho gusto! Está en el frente de la Teniente Coronel Yalmir Figueroa. ¡Hágale! Bueno. Ahora sí vamos a acabar con tu vida, infeliz. ¡Mándela a la otra vida enseguida! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Malo en la cabeza! ¿Está bien Teniente? Sí. ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Mi amor! ¡Señora Marta, muchas gracias! ¡De verdad! ¡No sé qué sería de la vida de mi hijo si la organización lo hubiera descubierto! ¡De verdad! ¡Muchísimas gracias, mi amor! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Gracias a Dios, mija! ¡Ya todo pasó! ¡Gracias al Señor! ¡Ya capturaron a esas personas que tenían esta ciudad acabada! ¡Acabaron con muchas vidas! ¡Pero bueno! ¡Ya tú volviste a la normalidad! ¡Y verdad que hiciste un buen trabajo! ¡Aunque sé que no va a ser fácil volver a la normalidad! ¡Porque ya mi esposo no está conmigo! ¡Pero bueno! ¡Por lo menos tengo un pedacito de él a mi lado! ¡Así es! ¡Tienes a tu lindo bebé a tu lado! ¡Y te sugiero que lo cuides mucho! ¡Cuídame a mi bebé! ¡Cuídamelo mucho, mía! ¡Te lo prometo! ¡Que Dios te bendiga y que Dios te guarde! ¡Nos vemos! ¡Te lo dejo! ¡Hola, mi amor! ¡Perdóname! ¡Sí! ¡Perdóname por todo lo que te dice! ¡Perdóname! ¡De verdad lo siento mucho! Cuando estés grande Sé que vas a entender que todo esto fue por nuestro bien